Con este videotutorial os queremos mostrar a todos los participantes en el programa educativo Foro Nativos Digitales, cómo acceder con suma facilidad a la totalidad de los recursos que os proporcionamos. Estos recursos se encuentran alojados en el portal EMTIC, el portal de Educación, Metodología, Tecnología, Innovación y Conocimiento de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, un portal íntegramente dedicado al uso de la tecnología en la educación. La forma más fácil de acceder a estos recursos consiste en llegar a este portal a la dirección que tenéis aquí arriba, emtic.educarex.es y hacer clic en la parte superior en el botón Foro Nativos. Clicando aquí accederemos a esta sección, a la de Foro Nativos Digitales. Un segundo procedimiento para acceder consiste en teclear en la barra de navegación, no en Google, sino en la barra de navegación, la dirección nativosdigitales.educarex.es. Tecleando esta dirección y pulsando en intro, accederemos a la misma sección. Una vez que hemos llegado, vemos un primer botón de información general sobre el programa, un segundo botón dedicado a las actividades, un tercer botón dedicado a las jornadas, un cuarto botón a los concursos y un último botón dedicado a recursos sobre seguridad e internet. La zona en la que nos vamos a centrar es la zona de actividades. Si clicamos en ella veremos un nuevo menú dedicado a actividades para primaria y actividades para secundaria. Estos dos primeros botones se refieren a todas las actividades de tipo 1 del programa educativo Foro Nativos Digitales, es decir, aquellas actividades que se desarrollan dentro del plan de acción tutorial del centro y en las tutorías. Si somos docentes de primaria, haremos clic aquí. Si somos docentes de secundaria, haremos clic aquí. Independientemente de qué opción elijamos, lo que vamos a encontrar a continuación es muy similar. Aquí hemos elegido primaria y vemos que estamos en la zona de primaria actividades de tutoría. En el menú de la derecha encontramos todos los temas de los cuales os proporcionamos materiales. En este caso, relaciones personales y sociales decir no, hiperconectividad y redes, acceso a contenidos inapropiados, netetiqueta, ciberacoso escolar y suplantación de identidad. Cuando decidamos cuál es el tema que vamos a trabajar, por ejemplo, netetiqueta comportamiento en línea, accederemos a una nueva zona donde se nos explican los conceptos básicos de qué es el asunto que vamos a tratar. Y en la parte superior vemos cuatro botones diferentes. El primero nos da acceso a la presentación que podemos hacer en clase. Voy a abrirlo en una pestaña nueva en este caso. Esta es la presentación ya lista para que podamos utilizarla en clase con nuestros alumnos. Si regresamos a la zona de la que venimos, el segundo botón para el docente nos da acceso a la guía didáctica que nos va a permitir realizar el mejor aprovechamiento de la presentación que acabamos de ver. Hay que tener en cuenta que en esta guía didáctica, por una parte, se nos dan indicaciones muy concretas sobre cómo desarrollar las actividades, pero también se nos proporciona información complementaria y actividades que podemos llevar a cabo, además de las que están previstas en la presentación. Es absolutamente recomendable leer atentamente la guía didáctica antes de llevar la presentación a clase. Por último, primer botón, segundo botón, tercer botón, para enviar a la familia, lo abriremos también en una pestaña nueva, nos da acceso a un PDF con un conjunto de recursos muy seleccionados que pueden ser de gran utilidad para las familias cuyos menores estén siguiendo los temas en el centro educativo. Nuestra recomendación es que este PDF se descargue y se envíe por Rayuel a las familias cuyos hijos están siguiendo las actividades en el centro educativo. Por último, el botón descargar todo, descarga los tres archivos que acabamos de ver previamente en nuestro ordenador, de tal manera que si queremos, podemos conservarlo en un pen, en el disco duro, para utilizarlo sin conexión a internet. Es muy importante tener en cuenta que aunque no necesitemos conexión a internet para utilizarlo, es muy posible si necesitemos esta conexión para poder acceder a los recursos, vídeos, actividades interactivas, etc. Si vamos en vez de a primaria secundaria veremos que se repite la misma estructura. Estamos en secundaria actividades de tutoría y en el menú de la derecha tenemos todos los temas. Si elegimos por ejemplo estereotipos y lenguajes sexistas en la red, la estructura que se repite es la misma para usar en clase, para la presentación, para el docente, la guía didáctica, para enviar a la familia los recursos complementarios y descargar todo el paquete zip para que podamos conservarlo en nuestro ordenador. Como decimos, esto se refiere a las actividades para primaria y a las actividades para secundaria. Ambas tienen que ver con las actividades de tipo 1 del programa educativo Foro Nativos Digitales. Gracias. 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 Gracias.